Hola, ¿qué tal amigos de nuestro día? Yo soy Rodrigo Cantú, en esta ocasión sigo aventurándome por las calles de la Purísima, aquí en Aguascalientes me encuentro con Margarita, ¿cómo están? Buenos días, muy bien. Bueno, platíquenos, ¿a qué se dedica? Yo me dedico a vender atole y tamales. Ay, qué delicioso, ya antojó con el nombre, pero a ver, de los atolitos ya estuve viendo, ¿de qué sabores tiene? Ah, mire, Agu, de blanco, de champurrado, de vez en cuando de guayabas. Ay, qué delicioso de guayabas, yo creo que es el favorito, bueno, por ejemplo, de mis favoritos es el de guayabas, pero ¿cuál es el que más se le vende? El que más se me vende es el champurrado. Más tradicional. Es el más tradicional, bueno, aquí sí. ¿Y cuántos años tiene vendiendo el atole? Mire, aquí tengo 34 años. Se dicen fáciles, pero en realidad, ¿qué tal? Pues muy trabajados, pero con gusto. Empecé con una cajita y una ollita chiquita y ya sí ya. Definitivamente toda una historia, ¿verdad? Sí, porque empecé con una cajita chiquita y jarritos, porque ya no es, antes eran jarritos. ¿Y sabe qué? Lo que se le admira mucho, por ahí la estuve observando luego a veces, este, que les dan atolito a las personas más necesitadas, ¿verdad? Sí, pues sí, empecé, pues este, es como la suerte. Un saludo a nuestro día. Muchísimas gracias, Margarita. Yo soy Rodrigo Cantú para nuestro día.